Como ya es costumbre en First Dates, algunos aspirantes a encontrar el amor aprovechan para tirar la casa por la ventana y sacar su verdadera identidad sin ningún tipo de pudor o presión social. Broma preparada o personalidad oculta. Muchos espectadores se hacen esta pregunta cuando van a parecer a personas con pintas demasiado extravagantes o poco normativas. Este es el caso de Andrés, un hombre que se define como tímido, quien lo diría, y que se presentó ante Elena, su cita de esta noche, con un atuendo entre noble inglés del siglo XVII y figurante de piratas del Caribe. La primera impresión de Elena al ver entrar a Andrés en la barra del restaurante de First Dates, Elena saludó con educación aunque no pudo contener las risas. Fuera de cámaras, la mujer se pudo explayar más sobre lo que pensó de Andrés a primera vista, no me lo puedo creer, es un viaje en el tiempo. Pero el drama no quedaría en una mera anécdota textil, la puntilla final, Andrés es abstemio segundos más tarde de ese primer encuentro, Elena estaba dispuesta a tomarse la cita con filosofía. Y alcohol. De hecho, la participante no tardó en pedirle una copa de vino blanco al camarero. No obstante, lo que Elena no vio venir es que Andrés dijese lo siguiente, yo beberé agua, o sea quiero decir, no bebo alcohol. Fue entonces cuando, en otra secuencia off the record, la mujer explotó del todo entre risas y frustración, bueno ya esto es el colmo. Más adelante, aunque no se llevaron mal durante la cita, salvo algún que otro cruce de cortés cariñosos siempre, finalmente Andrés y Elena quedaron como amigos. Gracias por ver el video.